Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel García. Le quiero mandar un saludo a Chalos Foto Estudio porque siempre nos está apoyando aquí en todas nuestras obras. Es un gran estudio fotográfico. Y bueno, disfruten del teatro, disfruten del teatro. Vengan a ver delirios, vengan a ver todas las demás obras. Un saludo a todos, pasen la chido y amemos el teatro. Vengan al teatro, manden por un tubo el fútbol. ¡El teatro cura! ¡Gracias!